Y yo le presento en Argentina el nuevo Ingram 7 y para eso vinimos a conocerlo a EM Motors con la especialista que es Belén Rodríguez, nos va a contar todo acerca de este nuevo modelo que viene con algunas características distintas, renovadas en esta nueva versión. Belén. Sí, el Ingram 7 es un auto que ya estaba dentro de lo que es la línea Gili. Ahora entra ya en el 2019 con un restyler desde el exterior hasta el interior, mejorado, con una línea un poco más suave. Se hace más agradable el sistema moderno, en el interior del vehículo se aprecian más los cambios, ¿no es cierto? Sí, se aprecian mucho más los cambios en el interior. Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Trae otro tablero. ¿Motorización es la misma? 1.8, nafta, 140 caballos. Bien, y la caja manual o automática viene con las dos opciones. Las dos opciones, manual o automático de 6 velocidades. 6 velocidades. La automática es secuencial. Secuencial. Perfecto. Bueno, Belén, estamos adentro del Ingram 7, esta nueva versión del modelo de este sedán de Gili. Contanos las principales diferencias que ya se pueden apreciar en todo el torpeo, en todo el frente de acá. La pantalla que predomina con un símil grafito que va cruzando todo el frente del tablero. Propio de la línea de Ingram, cambia el interior, es más parecido a la SUV y al crossover. ¿Qué funciones tiene esta pantalla? Creemos que está integrada en todo un mismo panel, ¿no es cierto? Que es mucho más grande. Sí, porque es totalmente táctil, no agrega botones y tiene todo lo que es radio, emparejamiento total del teléfono, conectividad y bueno, refleja la cámara de retrovisión de estacionamiento, no mucho más. Y puede ser todos los ajustes del vehículo de acá. Sí, hasta incluso todo lo que tiene que ver con el sonido. Climatizador, tenés bisona independiente, eso está bueno, hay pocos climatizadores bisona en los sedán. Y lo que es tablero, tenés aguja, tiene buena definición, lo podés ver bien en pantalla, por supuesto los kilometrajes, también podés ver el consumo. La pantalla también la podés usar desde los comandos que tenés al volante. El volante está forrado en cuero, revestido en cuero y tiene distintas funciones. Es multifunción, tenés control de velocidad crucero del lado izquierdo y tenés todo lo que es los comandos de software al volante del lado derecho. Después tenés espejo en los parasoles. El Engram 7 nuevo cuenta con techo, solar y corredizo, One Touch para las plazas delanteras. Butaca del conductor eléctrica en altura, en espesor y el respaldar total. ¿La regulación del volante? Únicamente se puede regular en altura, igual no necesitas mucho porque tenés el asiento que es eléctrico. Ítems de seguridad. Control de estabilidad, en lo que es seguridad tenés 8 airbags, delanteros, cortinas, laterales, traseros, frenos ABS. Anclaje Isofix, tenés 2 para sillita del B, huevito de más atrás y tenés 5 cinturones inerciales porque es 5 plazas. El Engram 7 también cuenta con un baúl de 600 litros de capacidad, es enorme y tenés cámaras retrovisores de estacionamiento y sensores de estacionamiento traseros. Contanos ahora acerca del precio de este nuevo Engram 7 de Gili y la financiación, las opciones que dan acá en IM Motors. Bien, el precio del auto está actualmente de la versión manual en 700 mil pesos, la versión automática en 800 mil pesos. Nosotros estamos financiando propiamente nosotros hasta el 40% del auto, hasta en 12 documentos sin interés. Así que es una buena opción. Trabajamos financiaciones prendarias, tenemos financiación en dólares. Toda la financiación habitual, hasta en pesos a cuotas fijas, en pesos, ¿cuántas cuotas pueden llegar a tener? Y hasta 8 cuotas podemos hacer por el 40% del valor de dólares. ¿Eso sin interés? Sin interés y sin prenda. Y con interés en cuotas fijas, ¿hasta cuántos meses? Hasta en 60 meses. Hasta en 5 años. 85% del valor del auto. Y en 12 cuotas, me decías el 40% y 8 cuotas sin interés, también el 40%. Exactamente, todo con una entrega inmediata. Inmediata. En las dos primeras opciones, que es 12 cuotas y 8 cuotas sin interés, no es un crédito prendario, me decías. No, no es un crédito prendario. Es un crédito que otorga directamente IME Motors. Exactamente, financiamos nosotros, así que está bueno. Perfecto, y ustedes contanos ahora los contactos, ¿dónde están? ¿Cómo los pueden ubicar? Página web, teléfono y dirección. Bien, nosotros estamos acá en Bartolomé Mitre, número 3470, esto es Almagro. Por supuesto que tienen test drive del auto, así que pueden solicitarlo y lo organizamos. Hay autos físicos para entrega inmediata en el color que quiera el cliente. Y bueno, los esperamos para que vengan y lo prueban. ¡Suscríbete al canal!